Los españoles, Franco ha muerto. ¿Juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional? Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Su majestad el rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el programa. En el castillo medieval explotando el pueblo sin saber destrabajar, recaudando impuestos pa' poder parasitar. Su majestad el pueblo pa' servir al rey. Su majestad el pueblo pa' cumplir tu ley. Un joven aldeano que le gusta pinzar, pregunta interesado por qué hay desigualdad. Me rompí mis manos de tanto trabajar y el rey no da ni palo ni ve de los demás. Su majestad el pueblo pa' servir al rey. Su majestad el pueblo pa' cumplir tu ley. El rey, el rey, saltando por encima de la ley. El rey, simpático el gatán. El rey, el rey, saltando por encima de la ley. El rey, simpático el gatán. Siguen pasando siglos, sigue la tradición. El rey sigue en su sitio, agarrado a su sillón. Sus genes de realeza pueden privilegiar. Que su descendencia sea nacida pa' reinar. Su majestad el pueblo pa' servir al rey. Su majestad el pueblo pa' cumplir tu ley. El rey, el rey, saltando por encima de la ley. El rey, simpático el gatán. El rey, el rey, saltando por encima de la ley. El rey, simpático el gatán. El rey, el rey, saltando por encima de la ley. 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 El rey, su majestad el pueblo pa' cumplir tu ley. El rey, el rey, saltando por encima de la ley. El rey, simpático el gatán. El rey, el rey, saltando por encima de la ley. El rey, simpático el gatán.